En tu corazóncito de oro Y lo tienes de verdad para no que perro ¡Atención! 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 Llegando pelitos Y lo tenemos la romba Más en izago ¡Eso! ¡Muera, Lurizocas! ¡Dale! ¡Muévete! ¡Eso, papi! ¡Eso! ¡La Rueda Centro Poblado de Tocos! ¡Qué buena fiesta de 15 años! ¡Dónde está la quinceañera! ¡Directiva de Lina, Rueda Salvatos! ¡Eso, eso! ¿Sí? ¡Directiva de Lina, Rueda Centro Poblado de Tocos! ¡Colgando tantas fotos! ¡Y siente que el Facebook ya no va a quedar bien! ¡No nos hagamos daños y seamos fuertes para que tu camino ya no estén así! ¡No nos hagamos daños y seamos fuertes para que tu camino ya no estén así! ¡Muera, Llega, 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 Leto! ¡Llega, Llega! ¡Arriba del pokojat! ¡Ja, ja, ja, ja! Con fondo a la liga Vamos a venir a venir a la liga Con la tierra linda de tubo Esa es la liga Venidora de Cunha Bueno, ya Voy a por ella Al que tal tal Pasamos Cunha Para que cumplite su barco Y salud, salud Salud, salud Besos Y para transporte, Schirmer Ahí está el conductor De la unidad de las partes De la Vultupe Que hacemos Mientiendo a la gente Como se dice Si nunca será usted Que hacemos Buenas chatas, cargando tantas fotos Y siente que soy yo, solo va a quedar bien No nos hagamos daño, y seamos fuertes Cada vez en su camino, se iban a estar así No nos hagamos daño, y seamos fuertes Cada vez en su camino, se iban a estar así ¡Eso! ¡A la riqueza de Irán! ¡Fuera! ¡Eso, muchachos! ¡Fuera! ¡Una riqueza de Irán! ¡Eso es agradecida siempre! ¡A la riqueza de Irán! ¡Explazo! ¡A la riqueza!